Buenos días, Pablo. Buenos días, Antonio. Me viene muy bien que vengas porque quiero hablar contigo, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Te has fijado si había llegado Silvia? No, en su mesa aún está. Mire qué horas. ¿Qué pasa? Te lo voy a decir si me juras que no se lo cuentas a nadie. No se preocupe que yo soy una tumba. No ha dormido en su casa. ¿Cómo que no ha dormido en su casa? ¿En qué casa? ¿Esa chica no vivía con sus padres? Sí, precisamente acabo de hablar con ellos. Y me han dicho que no, que no ha ido a dormir y que no sabe nada de ella. Y me han preguntado si estaba aquí también. De hecho que no. Pues habrá salido por ahí, como es tan joven. ¿Con quién ha salido, Antonio? ¿Con quién? Yo lo sé muy bien. ¿Ah, sí? Sí, con el pelana del novio ese que tiene. Sí, el impresentable ese que lo llamo por la mañana, por la tarde y a todas horas. Y estarán juntos, habrán pasado la noche juntos. Vamos a ver, ¿no cree usted que es mejor que lo deje correr, hombre? No puedo, Antonio, no debemos. No están de sus padres, es obligación nuestra, tuya y mía, velar por el buen nombre de esa chica. Vamos a ver, la única obligación que tenemos usted y yo es sacar adelante esta empresa. Y no es fácil. ¿Quieres decirme con eso, Antonio? No, no le digo nada porque no es el... No, sí, dímelo. Si no me lo dices tú, ¿qué quieres? ¿Que me lo diga mi mujer? Pues mire, se lo voy a decir. Pero no me lo tenga en cuenta, ¿eh? Desde que esa chica trabaja aquí no tiene la cabeza en su sitio, Pablo. Lo tiene usted a pájaros. Hace una semana que los rusos quieren hablar con usted y nada. Y tenemos 150 mil chaquetones esperando los permisos y tampoco nada. ¿Para qué te tengo yo a ti aquí? Dímelo, ¿para qué? ¿Qué quiere que tome yo las decisiones? No, eso ni se te ocurra. ¿Antoñito? Nos vamos al parque de atracciones. ¿Nos vamos? No, nos vamos, Silvia y yo. Sí, es que se empeñó en montarme en la alfombra mágica. Así que tú te quedas al frente de todo. Precisamente ahora he hablado con Alicante. Ah, pues muy bien, muy bien. Sigue hablando con Alicante. Yo lo que quiero en este momento es vivir. ¿Verdad, Silvia? Pues claro que sí. Hasta luego. Claro que sí. Oye, si llaman a quien tú sabes, estoy en el ministerio. Ven, ven, ven.